A los liberales del siglo XIX y a los gobernantes del siglo XX y XXI no les gusta Iturbide por dos razones. La primera es que fue un realista que se dedicó con mucho entusiasmo a combatir y matar insurgentes para que al final fuese convencido de unirse a los independentistas y ayudar a Vicente Guerrero para que la causa triunfara. Y la segunda es que apenas el país se independizó, hizo los arreglos necesarios para que el congreso lo declarara emperador. Por cierto que su imperio duró poco tiempo. A este periodo de la historia lo conocemos como el primer imperio mexicano. Es que Vicente Guerrero, quien era prácticamente el último general de la independencia en combate y con quien se alió Iturbide, no fue invitado ni estuvo presente en la firma del acta de independencia.